Mira, mi propósito para este 2004 es que no me falte la salud, eso es lo principal. Que mis hijas sigan como están, con sus trabajos, sus estudios, y que no les falte ningún detalle, por supuesto. Que aparte de la salud, el trabajo, que no falte. Salud. Salud, solamente salud para ti. Mucha salud. Porque el trabajo, gracias a Dios, lo tengo, espero mantenerlo, y salud. Mucha salud y que vaya bien, que vaya todo bien, sobre todo a las familias, y cercanos, y en fin. Salud. Solo. Solo salud. Lo demás viene todo correlativo, ¿sabes? Salud para todo el mundo. Salud. Para todo el mundo. Salud. Y que haya trabajo para la gente joven y eso. Y nada más. Que los políticos se dejen de decir tantas promesas y que deben de cumplir con lo que dice el pueblo. Pues a 2024 le pido que celebrar la Navidad este año con mi familia de nuevo. Tengo a mi madre un poquillo regular y espero que estén hoy. O sea, le pide usted salud. Sí, le pide salud. Por lo menos que nos quedemos como estamos. Eso de entrada. Y yo creo que a los políticos, porque sean capaces de entenderse. Fundamentalmente eso, ¿eh? No hay que pedir más. Que se entiendan en los asuntos que son vitales para la ciudadanía. Pacto por el agua, por las pensiones, por el empleo y por la vivienda. Simplemente eso. Sobre todo salud. Y una buena economía. Y que la gente sea muy feliz. Y que el mundo vaya un poquito mejor para todos. En el mundo entero. ¿Y usted, caballero? Pues mira, repito, pero, en fin. Me gustaría también que no hubiera tantas cosas en el mundo. Tanta pena, tanta guerra, tanta hambre. Yo creo que sería importante que todo eso vaya muy poco a esa precio. Tráganme la educación de OECI, ¿no? Que ya es hora. Que los israelitas de Meteguerra, que se carmen, que se hablen, que hagan dos estados, que hagan uno, que hagan tres. Pero que se carmen. Y que se tranquilice. Y con eso llevamos en barco. ¿Y para usted? Y para usted, que venga mi hermana y que lo pasemos todo justamente. El 24 que haya mucho trabajo en Cádiz, para la juventud, que está falta de todo. Porque sean de todo las que le tienen. Y para usted, ¿qué le pide? Para mí, yo ya tengo bastante colada que tengo. Yo, que siga bien, siga sano y siga puntero. Pero para la juventud, que es la que está ayudando a que los chavales hoy puedan codizar. Pero es que no hay trabajo. Que busquen más puestos de trabajo aquí en Cádiz. Eso es lo que le pido. Yo pido para Cádiz trabajo y que la gente no se pelee. Que seamos todos buenos y yo creo que más no se puede pedir, ¿no? ¿Y para usted? Para mí, una prejubilación. Pero me parece a mí que no. Yo pediría para Cádiz más trabajo y que todo el mundo sea feliz aquí en la ciudad. Que sea de Cádiz o de fuera. Y para ti, felicidad y seguir disfrutando la vida donde estoy.